Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Elías Marín y en el vídeo de hoy les traigo un platillo peruano. Se trata de una causa limeña. La causa limeña es un platillo típico peruano, que básicamente consiste en un puré de papa mezclado con ají amarillo, que es una especie de chili, que va relleno de aguacate y alguna proteína. En nuestro caso, la proteína que utilizaremos será pollo. Haremos una mezcla de pollo y mayonesa y después mezclaremos un timbal con una base de patata, aguacate o palta, como le llaman ellos, y la mezcla de pollo y mayonesa. Después volveremos a cerrar con patata. Es un entrante frío típico peruano y de sabor sorprendente. Lo primero que haremos será nuestro puré de patata y para ello utilizaré una técnica que hasta ahora no os la había enseñado. Haremos nuestro puré de patata al horno. Entonces para ello cortaremos las patatas a la mitad, sin cortarlas del todo. Es decir, simplemente le haremos un corte con el cuchillo bastante profundo, pero dejando la papa entera. Y con ello conseguiremos un puré de patata más seco. Si hervimos las patatas o si las hacemos al vapor, las patatas absorben aguas. Obviamente si las hacemos al vapor, absorben menos agua que si las hervimos. Pero esto no influye en el resultado de nuestra elaboración. Básicamente las voy a hacer al horno porque ya lo estoy utilizando, estoy preparando otra elaboración y no tengo nada al fuego. Es simplemente por ahorrar recursos. También decir que nos llevará mucho más tiempo. Mientras que hirviéndolas en agua o al vapor nos tomará tan solo 10 minutos cocerlas, hacer el puré al horno nos llevará de 1 a 2 horas dependiendo del tamaño de la patata. Entonces de mientras aprovecharemos para hacer nuestro aceite de ají amarillo. Normalmente le ponemos un ají amarillo, que es una especie de chile. Y esto obviamente nos dará un resultado picante. Utilizamos el ají amarillo simplemente para conseguir un puré de patata amarillo. Ya que si le ponemos un chile de otro color nos cambiaría el resultado final. Además es el chile característico de Perú, el ají amarillo. Entonces para hacer nuestro aceite de ají, lo único que tenemos que hacer es triturar este ají amarillo con aceite y sal. No os asustéis por la cantidad de sal. Tened en cuenta que después de este aceite de ají amarillo lo mezclaremos con nuestro puré de patata. Y al cocerlo al horno no tiene nada de sal. También le agregaremos un poco más de aceite para triturarlo con mayor facilidad. En mi caso yo utilizaré un pimiento amarillo para que veáis cómo sería el procedimiento. Pero si podéis conseguir el ají amarillo mucho mejor, conseguiréis un resultado mucho más auténtico. Entonces lo trituraremos todo hasta que el pimiento esté completamente triturado. Mientras haremos la mayonesa como os enseñé en vídeos anteriores. Si os lo perdiste os dejo un enlace aquí en la parte superior del vídeo para que podáis verlo. Y aprender a hacer mayonesa casera. Podemos utilizar una mayonesa cualquiera, si queréis una mayonesa de bote para hacerla más rápida. Aunque obviamente no conseguiremos el mismo resultado. No estará tan buena ni será tan saludable como una mayonesa casera. Así que yo siempre recomiendo hacerla en casa. Recordamos que para ello solamente tendremos que batir el huevo en un bol e irle añadiendo el aceite poco a poco en forma de hilo. Despacito pero de manera constante para conseguir una emulsión. Una vez que lo tengamos agregarle sal y zumo de lima al gusto. O vinagre. Si quisiéramos hacer una mayonesa de ají amarillo podríamos haberle agregado nuestro aceite de ají. De esta manera hubiéramos conseguido una mayonesa amarilla y mucho más sabrosa. Pero como nosotros ya vamos a poner este aceite de ají en nuestra puré de patata. No queremos cargar demasiado la elaboración con este sabor. Lo siguiente que haremos será preparar el relleno de nuestra causa. Para ello mezclaremos nuestra mayonesa casera con el pollo cocido. El otro día os expliqué como de huesar un pollo. Y en el vídeo siguiente como hacer un fondo de pollo. Una vez que terminamos el fondo. Si os acordáis le retiramos la carne a los huesos. Y nos salió casi un contener de carne. Que os expliqué que podíamos utilizar para muchas elaboraciones. Como el risotto de pollo. En este caso lo utilizaremos para hacer nuestra causa limeña. Entonces untaremos la mitad de nuestra mayonesa con el pollo. Y la otra mitad la pondremos en un biberón. Para ayudarnos a emplatar en esta o en cualquier otra elaboración. Mezclaremos el pollo y la mayonesa. Y lo condimentaremos. Agregándole sal, pimienta y alguna otra especie al gusto que consideremos. La causa limeña es el platillo peruano. Y básicamente consiste en eso. El puré de patata. El aguacate y alguna proteína. En este caso nosotros lo estamos haciendo de pollo. Pero podéis utilizar cualquier otro relleno. Como atún, cangrejos o camarones. Normalmente se utiliza mayonesa para ligar el relleno. Y además conseguir un buen contraste con la patata y el aguacate. Pero hay muchas formas de rellenar nuestra causa. Así que os invito a que investigueis un poco en internet. Y veáis las diferentes opciones para prepararlas en casa. Le pondremos clean fill y lo reservaremos. Sacaremos nuestras patatas del horno y comprobaremos el punto de cocción. Para ello las presionaremos con la mano. Para ver si se aplastan con facilidad. O si preferimos podemos pincharla con un tenedor. Para asegurarnos de que estén blandas por dentro. Las transferiremos a un plato y dejaremos que se atemperen un poco. Una vez que se hayan atemperado prepararemos nuestro puré. Es muy importante que no estén calientes para no quemarnos nosotros. Ni tampoco fríes ya que se pondrán muy duros y nos resultará muy fácil trabajarlos. Entonces abriremos la patata a la mitad gracias al corte que le dimos al principio. Y con una cuchara simplemente removeremos la carne. Como veis la carne sale muy fácilmente quedándose la piel casi limpia. Una vez tengamos nuestra patata cocida la haremos puré. Podéis hacer el puré como queráis. Podéis pasarlo por un pasapuré. Podéis triturarlo con una batidora de mano o con un robot de cocina. Pero lo importante es que quede bien triturado, que no queden grumos o pedazos de patata dura. Condimentaremos y añadiremos nuestro aceite de ají amarillo. Mezclaremos hasta conseguir que la patata absorba todo el aceite. Probaremos el punto de nuestro puré y rectificaremos de sal si fuera necesario. Como veis mientras más aceite absorba más fácil nos resultará manipularlo. Obviamente el aceite le está metiendo muchas calorías a nuestra elaboración. Y aparte lleva mayonesa. Entonces si queréis hacer una versión más light, más dietética digamos, no le meteríais tanto aceite. Esto es totalmente opcional. Pero obviamente si queréis una opción más calórica podéis meterle mantequilla o nata. O si queréis aportarle otro sabor podéis infusionar leche con cualquier hirva aromática como tomillo o romero. Y añadirle esa leche. De esa forma conseguiréis un resultado más cremoso, más ligero y con un sabor diferente. Pero repito, esta es la versión tradicional. Ya después podéis modificarla a vuestro gusto. Como hemos dicho debemos de conseguir un puré cremoso sin grumos. Entonces para ello yo lo pasaré por un colador de malla. Como veis mientras más grasa le metemos a la patata más fácil nos resultará trabajarla. Y darle la forma que queramos. Por último prepararemos nuestras guarniciones. Creo que esta es la parte que más os gusta a vosotros y la que menos me gusta a mí. Porque significa que ya estamos llegando al final del vídeo. Como la causa es el elemento principal del platillo de hoy y es una porción bastante contundente no tenemos mucha guarnición. Ya que la causa de por sí es perfecta. Tiene unos sabores muy bien balanceados y complementados. Y entonces meterle mucha guarnición es totalmente innecesario. Para ello lo que haré será preparar unas cebollas encurtidas como los que vimos en el vídeo anterior de los tacos del encacahuetado de cinta de lomo. Simplemente con la cebolla picada en juliana, un poquito de sal, orégano y vinagre. Y dejaremos que se macere. Pero para ello lo que haremos será meter nuestra mano hasta el fondo de la manga pastelera. Llegando hasta la punta. Con la otra mano la doblaremos. Hasta aproximadamente la mitad. Y a continuación agarraremos la manga por fuera y sacaremos nuestra mano. Con esta mano sujetaremos la manga. Y nos servirá de apoyo para rellenarla. Cada vez que rellenamos con puré de patata, limpiamos la lengua en nuestra mano. Que al estar dentro de la manga no se manchará. Una vez tengamos el puré relleno, lo que haremos simplemente será desdoblarla. De esta forma el puré quedará abajo y la manga nos quedará limpia. Escurriremos el puré de patata hacia el fondo y haremos un nudo. Para ello enroscaremos la manga sobre sí misma y a continuación haremos un nudo. De esta forma nos resultará mucho más fácil trabajarla. Prepararemos nuestro aguacate. Para ello lo abriremos a la mitad. Cortaremos con un cuchillo hasta sentir el hueso y lo bordearemos. Una vez que tengamos el aguacate, con la ayuda de una cuchara removeremos la carne. Retiremos la cuchara entre la carne y la piel para sacar nuestro aguacate limpio. Y a continuación con un cuchillo lo cortaremos en rodajas muy finas. Como veis estas rodajas podemos aplastarlas para hacer un abanico de aguacate. O podemos girarla en torno a sí mismo para hacer una especie de rosa. Son presentaciones distintas en caso de que vayamos a presentar el aguacate solo. En un platillo en el que sea el único ingrediente para darle más vistosidad. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo hacer una rosa de aguacate déjala en los comentarios. Y le grabaré un vídeo especial explicándoselo. Os regalaré dos presentaciones y quiero que me dejéis en los comentarios lo que más os gusta. Para primero utilizar este plato largo. Cortaremos la boquilla de nuestra manga pastelera. Y con la ayuda de un aro colocaremos una base de patata. Como veis el aro nos ayudará a conseguir una forma más exacta. Una torre para darle volumen y que se nos mantenga. Pondremos una cama de patata. Y encima pondremos nuestra rosa de aguacate. La pegaremos a los laterales del aro. Y en el centro pondremos nuestro relleno de pollo. De tal manera que el aguacate cubra nuestro relleno. Encima pondremos otra cama de nuestro puré de patata. La acompañaremos de una ensalada de mezclun de lechuga y tomates cherries. Con mucho cuidado retiraremos el aro de nuestra elaboración. Pintaremos con nuestra mayonesa casera. Y colocaremos un poco de cebolla encurtida encima. Acabaremos con una hojita de cilantro. Para nuestro siguiente emplatado empezaremos pintando una lágrima en nuestro plato. Para ello haremos un gran punto con la mayonesa. Y con la parte tercera de una cuchara la extenderemos formando una lágrima. A continuación pondremos nuestro molde al lado, un poco más centrado. Pondremos una base de patata. Agregaremos una capa de aguacate o palta como se le llama en Perú. Y pondremos la capa de nuestra proteína encima. Por último rellenaremos con nuestro puré de patata. Con mucho cuidado retiraremos nuestro molde. Le pondremos un abanico de aguacate encima. Simulando como una corona. Un poco de cebolla encurtida encima. Y una hojita de cilantro. Para que el plato no quede tan vacío agregué unos puntitos de puré de patata. Y agregué hojas de cilantro con rodajas de rábano. Para conseguir un contraste de color diferente. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Como han visto es una receta muy sencilla. No olviden regalarme un like si les ha gustado. Déjenme en los comentarios que les ha parecido. Si ya la conocían. ¿Han probado alguna otra versión? ¿Cuál es su favorita? Déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar el botón de las notificaciones. Y de seguirme en las redes sociales. Donde iré publicando todo el nuevo contenido que vaya creando. Si hacen esta elaboración en casa. No olviden tomar una foto y compartirla conmigo con el hashtag Cocinellis. Para que todos podamos ver diferentes versiones de este platillo peruano. No olviden que lo importante es compartir. Hasta pronto Cocinellis.